Bueno, ahí está el testimonio de este tema. Vamos a hablar con Viviana, con el maestro Raúl Quintanilla. Hola, mi querido señor. Raúl, ¿cómo está, señora? Maestro, muy bien. ¿Y usted? A ver, es terrible, el tema es terrible, la historia que presenta Viviana, terrible los testimonios de los niños, pero no es descabellado lo que dice este especialista. No, no. Que quizás la propia Mireya está extrapolando a los niños, está llevando a los niños los abusos que ella hubiera podido haber sufrido. Miren, hace muchos años yo trabajo escuchando. Mi trabajo es escuchar. Yo escucho lo que dice un ser humano y lo paso por un filtro que he trabajado muchos años donde me doy cuenta si algo es mentira. Pero además su preparación es del psiquiatra, maestro. O sea, algo es simulación. Pero me dedico hace muchos años a la dirección de escena. Eso es el hecho. Pero sabiendo cómo está el acontecer, cuando empieza uno a escuchar todo tipo de especulaciones, inmediatamente pienso en una idea que es terrible en la célula familiar. El manejo del secreto. El secreto es donde el silencio es el lenguaje de todas las cosas. El secreto es una gran cámara de ecos que está retumbando en la familia, que no se puede llevar al olvido, pero se puede llevar a una zona opaca donde están las emociones ocultas de los seres humanos. Y esos seres humanos intentan de alguna manera, intentan sobrevivir. Y uno, siendo testigo de una gran cantidad de cosas, de familias que parecen absolutamente normales, tal vez piense que ahí priva hasta la armonía. Pero habría que ver y entender en qué momento, qué es el detonador, qué es lo que hace que esta mujer, la señora Mireya, empiece a cambiar su lenguaje. ¿Sí me explico? Porque conflictiva con las relaciones humanas siempre debe haber sido. Por eso, de alguna manera, yo creo que con un antecedente de esa naturaleza y con la figura masculina en entredicho y con una madre también muy peculiar, por lo que se ve, porque hay una ausencia testimonial de la madre. Hay un gran silencio y un secreto. Después de un hecho tan terrible. Exactamente. Y entonces, en medio de todo este merequetengue, hay una ausencia testimonial. Hay una ausencia testimonial. No hay palabra dicha. Y entonces, sale lo interesante. ¿Qué detonó el comportamiento de Mireya? Fíjese, maestro, saliendo de hacer el programa el día de ayer, usted me dijo, todo pareciera que el padre de Mireya abusó de la hija. Y esto me llama muchísimo la atención porque lo platicamos el especialista Jauberto y yo, y me dice, es una relación en este momento donde Mireya es controladora, fría, donde es muy agresiva con el padre. Pero también me da la idea de que se están cambiando los papeles. Que los roles se han cambiado. El padre le debe algo muy importante. Le debe haber arruinado la vida. Algún secreto hay en esa familia que los papeles se cambian. Eso es. ¿Qué detonó? Eso es lo que habría que buscar. ¿Qué es lo que detona? Y entonces, estos seres dejan de ser sobrevivientes y empiezan a tener la enorme necesidad de la verbalización. O sea, pero te puede llevar, pregunta, es pregunta, te lleva eso a, yo me imagino, cualquier mujer a la que se le van a quitar sus tres hijos puede hacer cualquier cosa para tratar de retenerlos. Maestro, tiene usted toda la razón. Pero puede llevar a decir, a mis hijos lo violaron, a inducir a los niños que digan esas cosas tan terribles. Pero sí creo que los niños eran una subordinación. De que el gran pretexto de todo este conflicto era la señora Mireia. A ver, Mireia estaba consciente cuando hablaba con los niños. Sí, o sea, está hablando ella. Cuando uno ve la narración. Está contando su historia. Cuando uno ve la narración de los niños, parece que los niños hablaron en tercera persona. Y al estar hablando en tercera persona, en una forma meramente especulativa, no tengo la razón de nada, oyendo la tercera persona de los niños, se me erizó el pelo y dije, perdón, pareciera como si alguien está narrando esa historia y esa historia no es inventada. Es un testimonio dicho después de años de silencio. De años de silencio y de años de tortura. Está en el lenguaje de la tercera persona. Ella está intentando verbalizar. Se dice que si logras verbalizar, logras entender los problemas. Y si logras entender los problemas, estás a punto de la salvación. Es el corazón del psicoanálisis. Pero sin la... Exactamente, la conversación curativa. Tiene usted toda la razón. Y Mireia está narrando su historia a través de sus hijos. Su historia personal con su padre. Está pidiendo a gritos, a mí me sucedió esto. Pero sabe que es lo interesante. Son enfermedades que son muy difíciles de diagnosticar. Y esos seres también, dentro de las sintomatologías que el señor Giobert debe manejar perfectamente, es que esos seres escuchan voces. Tienen una voz, e inclusive una voz los controla. Y esa voz los va llevando. Y están perdiendo ellos el control del manejo de su racionalidad. Y por eso tantas películas lo hacen de manera como muy chafa. Pero esa voz existe. Es una voz, el mandato que los está llevando hacia ese proceso. Esos procesos pueden ser estudiados de manera clara como suceso de la política mexicana. Que uno lo revisa cuando ya pasó. Porque cuando estaba pasando, era imposible entenderlo. ¿Se me explicó? Hay una película extraordinaria de Roman Polanski, Repulsión. Esa historia que se va repitiendo y cómo las voces interiores, en un caso de abuso sexual, terminan transformando toda la psicología de una mujer. Ahora, nada más intente pensar, señora, la cantidad de emociones ocultas que esos niños tenían adentro de ellos, sintiendo el dolor de la madre. Viviendo a través de una madre terriblemente adolorida, siendo educados por una persona así. Sí lo percibí una Mireia profundamente angustiada, profundamente triste y desesperada. Y usted dijo una frase que a mí me interneció. Unos niños muy hermosos, el desamparo y la ternura son muy hermosos. Pero atrás de la belleza está lo terrible. Está lo que te destruye. La belleza puede ser terrible. Imagínate solamente los niños, son niños de 10 y de 6 años. Profundamente lastimados de los 0 a los 3 años. Claro, y que veíamos en esos videos la forma en que tienen que explicar historias que las explican en tercera persona. En tercera persona. Que no son de ellos. Que no son de ellos. Que no terminan de comprender tampoco realmente en toda su magnitud, pero que saben que son devastadoras para ellos, para su madre y para su padre. Ahora, ámbito familiar, secreto, silencio, mandatos familiares, la hija, los nietos, el abuelo, cerca de esos nietos, la abuela, cerca de esos nietos. Se les llegó a prohibir a los abuelos maternos estar cerca de los niños. Indudablemente, pero los necesitaba porque es la catedral de lo enfermo. O sea, la catedral del patos tiene que estar junta. Uno ve la figura de ese señor y ese señor, uno dice, ese señor no está deprimido. Se lo está comiendo la agonía terrible de la culpa. El comentario de me voy a tomar unas pastillitas tiene que ver con él, no tiene que ver con todo. Él quiere acabar con... Él sabe que fue, creo, motor de destrucción. Yo no lo puedo comprobar, pero es en una especulación de cómo suceden estos casos. El señor, yo ver, lo debe saber perfectamente porque él trató este asunto. Porque además no tiene ninguna lógica, ¿no? Acaba de ocurrir en España un caso muy similar. Una mujer también con tres hijos. Elvira Luz, ¿se acuerda? No, no, y ahora está estos mismos días. Ella le quitan la patia potestad de los niños por un tema además judicial. Se presentó tarde a una audiencia, le quitaron a los niños, se los iban a dar a su papá. Esta mujer se escondió en un lugar, estuvo durante un mes presentando alegatos hasta que finalmente la justicia española reconoció su tema, le volvió a dar la audiencia y, bueno, el final feliz del tema. En este caso, hay un proyecto de autoniquilación desde el mismo momento en que comienza la historia de Diana. Por supuesto, y ya se veía que iba a terminar pasando algo grave en esa familia. Me decía Jaubert, me dice, parte de lo cual este hombre me da su testimonio es porque él también trae una culpa terrible. Me dice, yo debí de haber buscado al padre de sus niños, yo debí de haber hecho públicos estos testimonios, pero en cierto modo, hasta cierto punto, tenía mi ética profesional, que estaba trabajando con ella, que no podía de la pena. Entonces fue muy problemático. Yo le quería hacer una pregunta a usted como psiquiatra, maestro. Estos niños, tú ves ya el niño más grande, que yo creo que entiendes y procesas diferente, ya con más edad, harto, cuando las gemelitas todavía quieren complacer a la madre y hablar y decir. Es muy diferente el comportamiento del niño grande con las chiquitas. Mire, señora, este hartazgo del niño no es un hartazgo a nivel intelectual, es un hartazgo a nivel emocional, es un hartazgo de estar sintiendo demasiadas cosas que está sintiendo como animalito, porque los niños sienten, nosotros tenemos una sensibilidad animal, maestro. O sea, en nuestras profesiones uno ve una cara y dice, ¿qué hubo? ¿qué pasó? Vivimos de eso, en una especulación. Hay que confiar mucho en el proceso intuitivo. No, no es el hartazgo del niño lo que llama la atención. Revise el niño como bosteza, como se tapa la cara. Se tapa la cara para no seguir hablando. Exactamente, es eso. Son el gesto, el gesto. Esto es apasionante, señora, y apasionante dentro de lo terrible, pero es apasionante en el comportamiento, en el arte. El gesto dice, y el gesto son todas las cosas que hacemos. El gesto te da credibilidad. El gesto te puede marcar una verdad que tú no lograste comprender. Dices tú, pero mira cómo lo dijo. Por eso no es importante cómo te insultan, sino la cara que ponen cuando te insultan. Claro. Sí, y lo último, el gesto completa algo que las palabras no alcanzaron a expresar. Ve al niño, el niño bosteza, está echando aire, quiere hablar. El aire se echa para afuera y se lo come. Está jugando con el aire porque quiere hablar, se tapa la boca, está... Pero quiere hablar para decir que lo que está diciendo la madre no es cierto. Es que el niño tiene que decir cosas que sabe que le están doliendo. Son parte de los secretos. Eso es, el secreto familiar. Asfixian. Asfixian una familia y asfixian a una persona. Y en un niño de esa edad, imagínense, es imposible. Debe ser terrible. Para el secreto se necesitan una serie de códigos. El gran código del secreto del papá y de la mamá con respecto a lo que hicieron en su célula familiar, porque la madre fue testigo, en caso de que estas cosas sean así, el gran código es el silencio, la complicidad, el no poder atreverse a decir lo que pasó. Y entonces esa idea que no se dice se va transmitiendo. ¿A base de qué? De penurias, de desvelos, de enojos, de que los niños son testigos de confrontaciones. Imagínense lo que esos niños escucharon. O sea, porque los conflictos entre esta señora, calificada de extraña y conflictiva, con el otro señor, no deben haber sido conflictos extremadamente finos y racionales. Debieron haber brotado algo. Simplemente nos queda un minutito ya, pero simplemente un dato. Cuando Mireia busca a Viviana por primera vez, para explicarle todo esto, llega con los niños. Tú no te reúnes con un periodista, con un especialista, hacer una denuncia tan grande, de esa naturaleza, tan delicada. Enfrente de tres críos. Enfrente de los niños que son víctimas y que resultaron también ser las grandes víctimas de toda esta historia. Porque no tuvieron tiempo de vivir. Y un comentario rapidísimo antes de concluir. Ivin me dice que, don Enrique, el padre de Mireia, está contando, se está quejando, de que ya Mireia le está sacando todo el dinero que tiene para este proceso, para pagar, pero que el padre se lo sigue dando porque tiene una deuda con ella, una deuda emocional. Una deuda que nuevamente coincide con lo que usted me está diciendo. Nunca va a acabar de pagar y yo le juro que si esos niños hubieran vivido, hubieran tenido problemas para manejar finanzas, para manejar perdones, porque son, las emociones se heredan, los genes se apoderan de uno y los genes van dejando una serie de sucesos que una generación lo sufre, otra la quiere olvidar y la tercera generación truena en un enorme dolor. Ese es el ciclo normal. ¿Y cómo se rompe ese ciclo? Se debe de poder romper. Es que tiene que romperse, pero tiene que atacarse, que lo primero que hay que buscarse es qué detonó el caso de la señora. Para eso están las terapias. Eso es, o sea, que digan qué fue lo que detonó. Y otra cosa que hay que verdaderamente decir, señora, nunca dejen de ver a sus hijos, nunca dejen de estar pendientes de ellos, nada es valioso, si uno no los está viendo, no conoce sus gestos, sus expresiones de tristeza, no dejar de verlos porque estar cerca de ellos y verlos, la proximidad da la posibilidad de que la salvación, o sea, salir normal de una vida en familia, sí, pueda ser lograda. Octavio Paz decía, familia, nido de alacranes. Y nosotros venimos de familias con personalidad muy fuerte, pero muy sanos, señora. Sí, Raúl, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted, señora, por el esfuerzo que ha hecho. Estas son las historias que le hemos presentado. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos los amigos que nos ven en Durango a través del canal digital 1.2. Ya nos vamos, Jorge, nuevamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestro. Y recuerde que el primer café del día se toma de 6 a 8 de la mañana con San Pablo de Leo que le dice cómo amanecerán las primeras planas de la prensa internacional, la agenda de los medios y un adelanto de lo que será noticia y lo que marcará agenda. Descanse, pásenla muy bien, lo esperamos nuevamente mañana aquí en Todo Personal. Hasta mañana. Hasta mañana, Vivian, hasta mañana, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. Gracias.